Seguimos con más temas que tienen que ver con el manejo de la economía en Colombia. La red de trabajo fiscal que reúne a universidades y a organizaciones de la sociedad civil presentó una propuesta de reforma tributaria y espera que tanto el Congreso como la Comisión Tributaria analice sus iniciativas. Apoyar la reactivación económica que el país necesita es la meta. El grupo de universidades y organizaciones civiles elaboró un documento con nueve propuestas para mitigar los efectos del coronavirus y que sean la base de una próxima reforma tributaria. Entre las iniciativas que plantea está la de analizar los beneficios tributarios que hay en el país para mirar el costo que implican y el beneficio real que proporcionan. Plantean un test con evaluaciones periódicas. La propuesta consiste en crear un test de proporcionalidad para la aprobación de beneficios tributarios así como para evaluar su continuidad a través de evaluaciones periódicas a cargo de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal. El documento dice que se necesita más transparencia ya que se deben conocer más datos sobre quienes declaran, qué beneficios tienen y qué sanciones reales hay sobre los evasores. Sobre el IVA señalan que el país aún no está listo para programas como devolución a los más pobres y en ese sentido plantean que no se debe grabar la canasta familiar. Sin embargo, creo que es importante reconocer no solamente las magnitudes de las exenciones tributarias, cuánto es el valor de la exención, sino que también es importante revisar la progresividad que esto implica. No es lo mismo una declaración, una exención a las personas más ricas a través de un impuesto de renta específico que una exención al IVA que tiene el horizonte de beneficiar a la población más pobre en el país. Este grupo vuelve a insistir en una propuesta que el Congreso no ha aprobado a pesar de varias iniciativas en ese sentido. Hay que crear un impuesto a las bebidas azucaradas como se ha hecho en otros países. En estos momentos, sobre todo en donde la salud pública es tan importante, esta política es una política de salud pública que al mismo tiempo además puede contribuir con un recaudo. Frente al calentamiento global y el cambio climático, el grupo ve necesario aumentar el impuesto al gas carbónico. También propone unificar los criterios tributarios con los internacionales e impulsar una cultura tributaria a través de una nueva asignatura educativa. El objetivo es entregar estas iniciativas en los diversos escenarios, porque según los integrantes no existe una discusión real de estos temas y llegó el momento de hacerlo. La gran mayoría son académicos y académicas que están un poco aburridos de que haya tan poca discusión a la hora de sacar una reforma tributaria. La red dice que hay que revisar la tarifa efectiva del impuesto a los dividendos y que se debe fortalecer la capacidad de fiscalización de la DIAN. El petróleo es referencial.